La inscripción formal, ya habíamos iniciado con la inscripción de los hermanitos de nuestros alumnos, ¿verdad? Ahorita sí ya está abierto. Bienvenidos todos los padres que gusten y deseen que seamos parte o formar parte del desarrollo de sus hijos, del desarrollo integral. Necesitamos traer copias del acta de nacimiento, del CUR, de la constancia del preescolar que están cursando y de los padres de familia. Necesitamos su CUR, su credencial de lector y un comprobante de domicilio. Claro, llenar unos datos que tenemos aquí en una ficha porque vienen algunas preguntas, ¿verdad?, que se van a hacer en línea para poder inscribir a nuestros alumnos. Grado de escolaridad, no sé si son diestros, zurdos, etcétera, de ese tipo.